El reikagi y su hermanito vi homecoming, este último se veía feliz de poseer la espada a piel de tiburón, lejos muy lejos Sexto recogía la cabeza de Kisame, y tanto el blanco como el negro saben que Kisame se escondió en la espada a piel de tiburón por órdenes de Tobi, en otro lado un horripilante kabuto asesina a tres ninjas de Takigakure, o aldea de la cascada para los cuates, y para las risas los señores feudales tenían una confianza, en la conferencia vía Zoom, así es créanlo, de golpe pasamos de comunicación con pájaros a satélite, pero bueno, los verdaderos amos del mundo acuerdan la formación de la alianza Shinobi, noticia que los Kages se enteran al llegar a sus respectivas aldeas, y para más risas, Kakashi y compañía llegan con el grupo de inútiles, y a Naruto no se le ocurre otra cosa que mimir junto a ellos, Tal cual hubieron muchos malos chistes, lo único relevante es que Karin nota que el chakra de Naruto es más benévolo que el de Sasuke, pero logra sentir un chakra maligno que es similar a puntos suspensivos, ambos de raíz interrumpen, Se les informa que Danzo murió, por lo tanto ya no poseen el sello en la lengua, ahora deben tener una larga conversación con el nuevo Hokage, Kakashi Hatake, el Michael Jackson de Konoha, y hablando de la aldea, algo extraño le pasó a la princesa Tsunade, Naruto le abierta a sus compas que él solo se encargará de Sasuke, dicho eso se va a comer Rami, cerquita los viejitos del consejo se resignan a proclamar a Kakashi como el nuevo Hokage, Ya en la reunión con el señor feudal todo estaba listo, hasta que llegan las buenas nuevas, la princesa Tsunade ha despertado de su coma, Lejos, muy lejos, el cirujano Tobi finalmente le coloca los ojos de Itachi a Sasuke, quien siente como todo el Pawa corre por sus venas, Aún más lejos, en el monte Myuboku, Gamatora consulta con el gran sapo anciano, si debe seguir las órdenes de Jiraiya de ir con Naruto, Fukasaku cree que no hay problema, así que el viejo manda llamar a Naruto, de vuelta Konoha, y como es propio de las mujeres, Karin se hace la víctima, Y Vicky estaba hasta la madre, y para las risas, su compa Sim se creyó la historia de Karin, quien pedía comida, Lo mismo la princesa Tsunade, quien necesitaba grandes cantidades de comida, para recuperar sus fuerzas, Que para terror de Shizune, Tsunade fija su mirada en el cerdo, momento que llega Kakashi Hatake, el bukele de Konoha para informar todo lo sucedido, Por otro lado Sakura también informa a Naruto que Tsunade despertó, para celebrar, y Chiraku se pondrá las bielas, digo el ramen, Sakura dice no gracias y se va, mientras que Naruto estaba muy feliz, más feliz que español robando oro, Desgraciadamente es teletransportado, junto antes de disfrutar los sagrados alimentos, Y no se da cuenta hasta que devora los asquerosos alimentos de la abuela Shima, Hecho eso Naruto va con el gran sapo sabio, quien le presagia una reunión con un pulpo, Además peleará contra un joven que posee un poder ocular muy poderoso, Naruto intuye se trata de Sasuke, y afirma está listo para lo que sea, así que los sapos le confían la llave del Kyuubi, Por otro lado Anko llega con las víctimas de Kabuto, quien finalmente se encuentra con Tobi, Este último no se anda con mamadas y ataca al traidor, quien usa el yuksun de invocación, O mejor dicho Edo Tensei, resurrección impura para los cuates, De donde se exponen los cadáveres de Nagato, Kakuzu, Deidara, Sasori e Itachi, Pero Kabuto no estaba ahí para pelear, sino para unir fuerzas con Tobi, Este último pregunta que quiere, y nada, al igual que Orochimaru, Kabuto desea a Sasuke, Tobi como que se niega, así que Kabuto invoca otro taúd, De donde sale un personaje que pone a temblar al mismo Tobi, Así que reconociendo la astucia de Kabuto, Tobi acepta el trato bajo la condición de entregarle a Sasuke una vez termine la guerra, Así, ambos trabajarían juntos, aunque la presencia de esa reencarnación impura, Aún mantiene alterado a Tobi, Cerquita, Anko y su pelotón persiguen el rastro de Kabuto, Y logran verlo gracias al Byakugan, Solo que dudan en actuar, puesto que todo parece una trampa, Otro que dudaba era Naruto, Mas explica que si quiere obtener todo el poder del Kyuubi, Debe separar el chakra de la mente de la bestia, Fácil, Pero claro que eso es más fácil decirlo que hacerlo, En términos simples, Naruto debe ser mentalmente más fuerte que el Kyuubi, Para poder sobreponerse al odio de la bestia, Si fracasa, pues el Kyuubi se liberará y tomará el control, Pero eso es algo que ya todos sabemos, Puesto las experiencias previas con Jiraiya, Orochimaru, Sakura, Hinata, Pain, Sasuke y Claro Minato, Así que finalmente el niño rubio se decide aprender a dominar todo el poder del Kyuubi, El siguiente paso sería buscar a ese pulpo, Quien escribía sus líricas en pena reunión con el Raikage, Al final se acuerda a otra reunión de los 5 Kages, Después de 3 días, De vuelta con Naruto, A este le cuesta trabajo ingerir a Gamatora, Así que Fukasako lo ayuda con una fenomenal patada, Ahora para encontrar ese pulpo, Naruto deberá ir a una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, Supuestamente un lugar paradisíaco de donde estaría muy a gusto, Dicho eso, Lo regresan a Ichiraku donde un par de ninjas lo reconocen, Y le piden un autógrafo, Pero es lo de menos, Naruto finalmente disfrutará de un delicioso ramen, Y otra vez se realiza la cumbre de los 5 Kages, Tras un par de indirectas, Tsunade se altera de no usar a Naruto y Killer B en el campo de batalla, Puesto que su enemigo es el poderosísimo Madaru Uchiha, Los demás Kages le hacen ver que llevarlos sería como ponerlos en bandeja de plata, Así que la decisión es esconder a Naruto y Killer B en Kumugakure, Naruto llega en barco a esa nada paradisíaca isla, De repente aparece un pulpo que más que un pulpo es un calamar, Yamato estaba listo para actuar pero de repente aparece el verdadero pulpo Killer B para darles la bienvenida, Y ante la extravagancia de Killer B Naruto duda si es él quien enseñará a domar a la bestia con cola, El que si era un guía es un ninja de nombre Motoi, Y de paso vemos que Gai también fue en esa misión, Aunque estaba un poco mareado, De repente aparece un gorila pero B lo tranquiliza, El guía Motoi nos informa que B domó a todas las bestias de la isla así que no hay problema, Además están protegidos por una barrera que les informará si hay intrusos, Naruto acude a B para que le enseñe a domar a su bestia con cola, Pero este último parece desinteresado ya que son sus vacaciones, Así que Naruto improvisa el rap de Minecraft, A B parece gustarlo, Chocarían puños solo que Naruto elige mal sus palabras, Así que no hay de otra, Yook su sexy, Pero por increíble que parezca, B no cae ante los encantos de una mujer, Sin opciones Naruto acude a Motoi, Quien le vienta a la madre por expresarse mal de B, Allí se revela que con el choque de puños, Naruto y B conectaron, Por lo tanto Motoi lleva a Naruto al lugar donde B entrenó para domar a su bestia con cola, Yamato también irá por si acaso el zorro se sale de control, Así todos llegan a la cascada de la verdad, Donde Naruto ve a su yo interior, Y créanlo, Esa es la representación de la maldad que habita en lo más profundo del corazón de Naruto, Tal como dijo Gamatora, Naruto debe sobreponerse a ese odio si quiere domar al Kyuubi, Así que ambos tendrían un enfrentamiento, Cerquita vi entrenaba con unos osos, Hasta que el Hachibi le aconseja ayudar a Naruto, Puesto que en el pasado, Él también era violento, Pero gracias a Cristo Rey, Encontró el camino a la verdad, No obstante, Vi se niega a ayudar a alguien que se burle del rap, De vuelta con Naruto, Este no podía vencer a su otro yo, Estaban tan parejos incluso en el Jutsu Multiclón de Sombra, Curiosamente, Este épico combate solo ocurría en la mente de Naruto, En el mundo exterior no pasaba absolutamente nada, Llega un punto en que Naruto despierta, E informa a Yamato lo sucedido, Motoi le aconseja que debe derrotar a su yo interior, De lo contrario, Jamás nunca en la vida podrá domar al Kyuubi, Trenando así, Este grandioso capítulo, Ahora vamos a ocupar de curiosidades que hicimos en poquitas, Pero muy interesantes, Como dije antes, Resulta muy extraño, Por no decir risible, Que los señores feudales tengan una reunión vía Zoom, Cuando se supone que el mundo shinobi, Se comunica por medio de pájaros, Es verdad que en la primera parte de Naruto, Ya había radio transmisores, Pero este tipo de cosas, Es un salto gigantesco en tecnología, Karui y Omoi se muestran erróneamente, Con protectores de la frente de Konoha, Además se puede ver el contorno de la boca de Kakashi, Los atones de Akashikage se tiñen de azul en lugar de verde, La ropa de Karin estaba sucia y con sangre, Por la pelea con Danzo, Pero para estos episodios su ropa está limpia, Como pudieron darse cuenta, En el manga, El ninja que interrumpe la titularidad de Kakashi como Hokage, Es un ninja cualquiera, Pero en el anime se lo cambió por Gai, La túnica de todos los miembros reencarnados de Akashiki, Se representa con un esquema de color inverso, Y por último, Para el episodio de 122, Se mostró un póster de la nueva película de Naruto, Prisión de sangre, Muy bien, Ese resulta todo en el agua de los dioses, Y claramente estamos ante capítulos de entera transición, No hay mucho que objetar, Son capítulos a mi gusto bastante entretenidos, Por ahí está zarpada la idea de que los feudales se reúnan a través de Zoom, Que quieran o no se ve muy mal, También me resultó bastante extraño que tengamos el Edo Tensei de Deidara, Cuyo cuerpo explotó en mil pedazos, Prácticamente me están dando a entender que Kabuto es capaz de usar el alma de cualquiera, Entonces fácilmente pudo capturar el alma de Jiraiya, Pero por cuestiones de guión no lo hacen, En fin, Uno de los puntos positivos y que constante de este anime, Es que es consecuente con sus mamadas, Lo he dicho varias veces, No puedes descartar ninguna línea, Porque la que parece más insignificante, Puede ser crucial para el desarrollo de la historia, Así que por eso y solo por eso a estos episodios, Yo le daría un punto de confianza con 3 estrellas de 5, Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de su margado favorito, Así que me turno al 10, Cuanto le das a estos episodios, Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios, Eso ha sido todo mi parte, Muchas gracias y nos vemos en el próximo video, Chao, chao, bye, bye, Cuídese, Ya en el amor y en la guerra, Adiós, adiós, adiós. Chao, chao,